Empezamos el partido un poco dormidos, sabíamos ya a los que jugaban, que tenían el balón parado y la estrategia, que lo hacían bien en eso y que de ahí sacaban goles y al principio el partido nos causaron bastante peligro con la estrategia, con los alfes de banda y entramos un poco en nerviosismo después del gol, pero yo creo que empezamos a ser nosotros, empezamos a ser el castellón, empezamos a jugar y otra vez otra remontada. Sí, ya nos tocaba, no veníamos haciendo muchos goles de estrategia y en este partido era un partido que el míster había dicho que había insistido durante la semana mucho en la estrategia y nos dio el fruto la estrategia. Sí, yo creo que ha sabido llevar el equipo, que ha sabido llevar el vestuario, que ha sabido darnos esa motivación o eso que nos faltaba para coger esta serie de victorias que llevamos y espero que sean muchas más y que siga sumando el equipo. Sí, de momento sí, yo sigo trabajando, sigo luchando para cada día ser titular, intento no creerme nada, intento trabajar cada día al máximo para cuando llegue el fin de semana que sea él el que decida. Yo pensaba que iba a luchar por un sitio, iba a luchar con otro compañero que estaría ahí y íbamos a luchar los dos por un sitio. Yo todavía no he dejado de luchar porque hoy en día sigo luchando por ser el lateral derecho del Castellón, no es que ya me crea que ya soy titular porque sigo trabajando día a día para serlo el fin de semana. Sí, para mí me viene mejor un tío ya veterano que ha jugado mucho al fútbol, que te habla, que te dice, que te coloca. Entonces juega más tranquilo porque sabes que si pierdes un poco la posición va a estar ahí o te va a decir vuelve o va a estar todo el rato hablándote. Yo creo que tengo 19 años que si pensara que no puedo dar más nivel estaría muerto, yo creo que con 19 años tengo que pensar en progresar y en cada día ir a más. No, yo creo que va a venir mejor porque estamos trabajando el doble que cuando tenemos liga, estamos trabajando mucho mejor y más fuerte, pues mucho mejor para el equipo porque ayuda a hacer piña y ayuda a que el vestuario esté más unido.